y cuy estoy aquí en este lugar de esta campesina Chau 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 igual mis cubos estamos aquí en este lugar que se llama fiesta campesina aquí se ve si este local un guau se ve así y guau y quiero no estás todo no ¡Gracias! ¿Está María? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, en este lugar, es un café. Miren, aquí con la sol. Miren esto, qué bonito. ¡Hola, hola mis cuy! ¿Qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Hoy ando con la sobre preciosa. Porque la niña se quedó en casa. Andamos buscando algunas cositas para hacer una ensalada fría. Ustedes saben cómo es. Estaba allí en Imago. A ver. Que estábamos tomando un cafecito bombón. ¡Qué riquísimo! A todo el cienfueguero que me sigue, miren por dónde ando. ¡Ay, qué divino! ¡Qué rico! Así ustedes saben cómo es. Hoy va por las tiendas y demás. Para que más o menos vean lo que pueda grabar. Porque no se puede estar grabando mucho en las tiendas, mis chicos. Ustedes saben cómo es. Hay que respetar. Quiero agradecerle la verdad de corazón. Ya lo dije en el otro video. A todo aquel que ha entrado nuevo al canal. Gracias, Mari Pulido. Mi reina, mi niña hermosa. Una de mis hijas más que tengo, porque tengo. Muchísimas gracias por todos esos nuevos cubitos que han entrado. Gracias a ti por haber hablado en el canal, mi amor. Muchas gracias por tus felicidades que las recibimos por Messenger. Muchísimas gracias, mi amor, desde aquí, desde Cubita. Así que seguimos aquí, mi cubi. Aquí estamos en el Prado de Cienfuegos. Miren esto, miren esto. ¡Qué riquera! Ya ustedes saben. El Cienfuegos ya conoce. Vamos para allá. Qué rico. Yo para acá lo he escogido. Ya nada, después los llevamos allá, mis cubis. Vamos para allá. Qué rico. Yo para acá lo he escogido. Ya nada, después los llevamos allá, mis cubis. Bueno, mis cubis, ya estamos en casita y les voy a estar enseñando las cosas que compramos. Habana Club, Curacao Sur, que el que me conoce sabe que yo hago bebidas con esto. Compramos mayonesa, que voy a hacer una rica ensaladita. Y le voy a estar echando de esto. Pasta de bocadito, que está vendiéndolo aquí. Y este tipo de mayonesa que ustedes la conocen, mis cubis. Y de este pan rico, sabroso. Así que ya saben cómo es. Y por aquí ya lo queda es cocinadera. Por aquí está mi mami. Pero ustedes saben cómo es. A ella no le gusta mucho salir en la cama. Y esas cosas hay que respetarlas. Así que ya saben, mis cubis. Esto es lo que hay por aquí. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!